Hola, en el tutorial de hoy voy a enseñarte a hacer un cono truncado con las bases abombadas. Ahí lo dejo. La arcilla que vamos a usar hoy es cernit de color negro de la gama Number One y oro de la gama Metallic. Vamos a empezar a trabajar con la arcilla de color negro. Para hacer la forma de cono truncado vas a necesitar un cono metálico de esos que se usan en repostería. Forra un molde metálico con papel normal y fíjalo con cinta adhesiva. Haz una lámina de cernit de color negro en el grosor número 2 de la máquina de pasta y forra el cono. Para que te sea más sencillo empieza colocando la lámina de arcilla sobre uno de los trozos de cinta adhesiva. Para tener una unión más perfecta superpon las dos capas y corta a lo largo con un bisturí muy afilado. Elimina la capa interior de abajo y la exterior de arriba. Los dos extremos coincidirán pero si no lo hicieran retira el exceso con una cuchilla bien afilada. Pule la unión usando el mango redondo de una de tus herramientas de modelado. También puedes rodar suavemente el cono por la superficie de trabajo. Ahora pon un poco de papel de horno sobre el cono y bruñe para eliminar cualquier resto de huellas dactilares e imperfecciones. Ve cambiando el papel de posición a medida que vas girando el cono. Busca un cortador redondo de unos 2,5 centímetros de diámetro aproximadamente. Colócalo en el cono y usando una cuchilla muy afilada corta la arcilla siguiendo la línea del cortador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con un buril de punta de bola, haz marcas siguiendo el patrón que más te guste. Yo he hecho unas ondas. Hornea. Cuando la pieza esté fría, sácalas de los conos metálicos y usando un papel de lija de grano grueso, 220, lija las caras superior e inferior de las dos piezas. Gracias por ver el video. Prepara una lámina del mismo grosor que la que has usado para hacer los conos. En mi caso es el número 2 de la máquina de pasta. Usa los cortadores anteriores y corta dos círculos con cada uno de ellos. Pon una cantidad muy pequeña de arcilla líquida en uno de los bordes y extiende bien con los dedos. Coloca uno de los círculos tal y como te enseño en la imagen. Cúrvalo y arrastra la arcilla partiendo de la parte que no está cocida hasta la parte que ya ha pasado por el horno. Repite por toda la pieza. La tapa se irá abombando sola. La tapa se irá abombando sola. Gracias por ver el video Limpia los restos de arcilla usando una toallita húmeda Si quieres alisar del todo la superficie, entonces pon una gota de Magic Mix y extiéndela suavemente con tus dedos Si no tienes mucha soltura con la arcilla, entonces te recomiendo que antes de poner la capa superior, hornees esta pieza Si tus habilidades son altas, entonces coloca la tapa superior de la misma manera que has colocado la inferior antes de hornear Con un alfiler de costura, haz un agujero muy fino que traspase la capa superior y hornea Si has trabajado bien la pieza y te gustan los acabados mate, ya puedes pasar a poner los detalles en color dorado Si no, tendrás que lijar llegado a este punto Pon una pequeña gota de Fernit Glue en cada uno de los agujeros Ahora corta pequeños trozos de arcilla de color dorado Haz bolitas y colócalas sobre los agujeros presionando con un funzón de punta de bola de mayor tamaño que el que has usado anteriormente ¡Gracias! 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 ¡Hornea! ¡Coloca la fornitura y disfruta! Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica, siéntete libre de compartir el vídeo, si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.